¿Cómo confunden el amor con la codependencia? ¿Cómo confunden el amor con la codependencia? No es amor si te da miedo ser quien tú eres. No es amor si te pega. Por favor, abre los ojos. No es amor si te humilla. No es amor si te prohíbe llevar la ropa que a ti te gusta. No es amor si dudas de tu capacidad intelectual. Es decir, que te hacen sentir tonta o tonto. No es amor si no respeta tu voluntad. Que no es lo mismo que solo se haga tu voluntad. Pero hay que saber respetar. No es amor si te forza el sexo. No es amor si constantemente duda de tu palabra. No es amor si no confía en ti. No es amor si te impide estudiar o trabajar. No es amor si te traiciona. No es amor si te llama tonta o loca. O mensa o peor. No es amor si lloras más de lo que sonríes. No es amor si sabes que te está mintiendo constantemente. No es amor si te menosprecia. Si te compara. Si te hace sentir pequeña o pequeño. Eso. Eso no es amor. Déjame decirte que si tú estás viviendo cualquiera de estas circunstancias. Y tú crees. Porque puede pasar. Tú crees. Que amas a esa persona. Déjame decirte que no lo amas. O no la amas. Se llama codependencia. Se llama miedo a estar sola. Se llama miedo a no saber que va a pasar con tu vida. Se llama incertidumbre. Literal se llama pégame pero no me dejes. Así de mal. Así de mal. Y créeme que una relación no es para eso. Una relación es para disfrutarse. Para gozarse. Para hacerse sentir mejor el uno al otro. Que tú puedas estar plena o pleno completamente. Pero que cuando ves a esa persona todavía le dé un valor agregado a tu vida. Y te haga sentir más. Y te haga sentir mejor. Que cuando estás a su lado sientas que no hay límites. Que puedes volar lo más alto. Que puedes llegar hasta donde sea. Pero lo más importante que puedes ser tú mismo. Tú misma. Que no necesitas mentir. Que no necesitas ser quien no eres. Solamente creer en ti. Y disfrutar y gozar. Yo no te digo que en las relaciones todo sea amor y felicidad. Y que nunca vas a tener un problema. Y que nunca vas a sufrir. No, 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 no va por ahí. Pero si es más lo malo. Si lloras más de lo que sonríes. Si te pega más de lo que te acaricia. Si te insulta más de lo que te halaga. Si te hace sentir más mal de lo que te besa. Créeme que ahí no es. Ahí no es. Tú mereces amor. Amor de verdad. Amor bonito. Amor del bueno. Y créeme que hay una vida fuera de una relación abusiva. En la que tal vez estás metida o metido. Créanme. Yo doy fe de esto. Hay amor después de una relación tóxica.